Ya tenemos 45 minutos parados en la autopista Cuernavaca, México. El primer video era todavía de madrugada, ahorita ya hasta salió el sol y no hemos avanzado nada, 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 seguimos en el mismo punto. O sea, se acaba de caer un árbol tan fuerte que está el viento, se acaba de caer un árbol. Ese es un...